www.pansion.com Vuelo a este güey Jajajaj ¿Cuál estamos güey? La mejor historia esta en la pero sin sax no es bueno que tenemos sax aqui como güey o como moneda no, 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 no No, es bien norte, yo también. Como el Panamá, mejor güey. Stairway to heaven, vámonos. Un, dos, tres. Aunque tú estés muy lejos, mi vida, te llevo en mi pensamiento. Aunque siento que me de extrañarte, me duele en el puño de mi pecho. Que también te encuentres tranquila, estoy en tu pensamiento. Difícil es adaptarme a una vida sin ti, ahogando en mis sentimientos. Y cómo voy a olvidarte si es tú la imagen de mi vida. Y cómo vas a olvidarme si soy de ti el hombre de tu vida. Cómo la mejor historia, tú para mí, y yo para ti. Música Que aunque se muestre es tranquila, estoy en tus pensamientos Difícil es adaptarme a una vida sin ti, a mi verdad, mi sentimiento ¿Y cómo voy a olvidarte si eres tú? Ay, imagínate mi vida ¿Y cómo vas a olvidarme si soy de ti, el hombre de tu vida? Somos la mejor historia, tú para mí y yo para ti Somos la mejor historia, tú para mí y yo para ti Somos la mejor historia, tú para mí y yo para ti ¡Rebelión! 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 No mames, güey Quiero mandar un salón especial, güey Nuevo golpe, compadre Mi compadre Andrés Mamarón, mi compadre Mi compadre Héctor Mi compadre Chaval Mi compadre Joder Mi compadre Joder Pro Tex Pro Tex Al azar, ¡Rebelión! Más y Joder Más y Joder B Boy ... ¡Gracias!